mi gente que alegría nuevamente saludarlos hoy nos vamos a meter con un pollito que hace rato no lo hacemos un pollito a las brasas sin parrilla sin horno sin nada acompáñenme vamos al fuego si eres nuevo en este canal pido tu apoyo suscríbete dale a la campanita de notificaciones nos permite hacer lo que más nos gusta cocinar para ustedes hoy le vamos a meter bien bacano bien sabrosito al candeleo vamos a ser muy recursivos con lo que tenemos vamos a usar solamente carbón y parrilla ni barril y ahumador absolutamente nada solamente el carbón sobre el piso y el encendido básico de siempre una servilleta empapada de aceite que hace el aceite aquí ayuda a que la combustión de la servilleta tarde más lo que le da tiempo a que los carbones enciendan y luego posteriormente se conviertan en brasa siempre dejo una parte en seco para facilitar el encendido ahí en ese punto la servilleta va a tardar en el encendido lo que nos da tiempo para bordearla con carbones e incluso ponerle como una especie de techito claramente es inventarle uno ahí donde está la flama porque lo vamos a pagar teniendo despejado siempre el núcleo ya es cuestión de tiempo y relajado parcero tranquilo créamelas eso coge vuelo solito mientras las brasas se hacen voy a preparar un tipo de adobo omejurje se le podría decir arranco con un morrón o pimentón rojo al que le quito todas esas pepitas que no aportan mucho sabor también hago lo mismo con un pimentón verde esto se llama desvenado quitarle todas esas beticas blancas también con las pepas media cebolla cabezona medio tomate de árbol como le decimos acá en colombia van para la licuadora adicional a eso le voy a meter unos cuatro dientes de ajo que también la mezcla con la cebolla y con todo esto a darle potencia un poco más de pimentón en polvo me gusta el que viene en polvo porque le da color y claramente también aporta en sabor lo que sería media taza de salsa de soya una taza completa de agua y luego acá tengo una medida de unos que tres cucharadas de sal sal fina o sal gruesa pero la sal ya es al gusto eso sí depende como tú quieras la proteína tengo un pollo no está en tan buenas condiciones como nos gustaría ver lo que las tomas fotográficas en espectaculares pero es lo que normalmente conseguimos en un supermercado incluso ahí vemos que la piel viene como desgastadas y por qué porque es que estuvo en congelación es lo que normalmente se hace para que los alimentos duren más tiene una carga de grasa la cual vamos a sacar más adelante aunque ya en su mayoría viene limpio viene sin los órganos y por eso en realidad no es mucho lo que hay que hacerle en un vídeo pasado donde hicimos un pollito humado bien bacano quedó bien enjalado hicimos este corte si para abrirlo tipo rana o corte mariposa ahora vamos a hacer algo similar voy a hacer dos cortes para retirar la espalda no tiene nada de diferencia solamente para que el corte quede más estético más uniforme de ninguna manera esta espaldilla lo que vamos a retirar es desperdicio no lo puedes usar para un buen caldito para que sea un fondo para otra preparación mejor dicho la creatividad es tuya pero si es importante no desperdiciar comida esto que hago acá es dislocar las alas del pollo porque lo hago porque necesito que el pollo tome una forma donde normalmente el calor la temperatura no llegaría si estuviese en su posición natural o original después de eso como les dije solamente un poquito de limpieza retirándole esos excesos de grasa también esos residuos de los órganos tampoco es que sean veneno simplemente lo retiramos para que quede más bonito estético y va para un bowl en el bowl le ponemos todo el menjurje si tienes la posibilidad de dejarlo de un día para el otro sería perfecto le pones vinipel va para el refrigerador y ahí lo puedes dejar tú un día yo no tengo ese tiempo disponible entonces lo voy a dejar por unas dos horas es el tiempo prudente para que el pollo empiece a absorber el menjurje que hicimos ahora seguimos con la preparación de las brasas todavía no estamos listos ya encendió la primera capa depositamos otro poco de carbones y a seguir esperando mientras tanto les muestro dónde vamos a hacer el pollo lo vamos a hacer en esto que es como un tipo de jaula que también tiene la forma como de sartén se consiguen lugares de artesanías acá en bogotá en el centro en el pasaje ribas como podemos ver es un lugar que está lleno de artesanías que incluso son a precios muy económicos esto que tengo acá este dispositivo en el que vamos a hacer el pollo me costó como 25 mil pesos colombianos que eso vendrán siendo por ahí que cinco dólares más o menos no es que sea el mejor material pues pero es funcional que lo importante igual las cosas son de cuidado si lo cuidas esto te dura eternidades como les dije vamos a ser recursivos con lo que tenemos entonces voy a usar unos ladrillos mientras se hacen las brasas para coger medida para darle una altura prudente donde vamos a poner el pollo para que empiece su asado aquí estoy haciendo unas pruebas y veo que todavía las distancias no están bien para que quepa la jaula correctamente entonces solamente calculo no voy a poner el pollo todavía porque aún vemos unos carbones en crudo se podría decir pero ya tenemos la medida donde va a ir nuestra jaula de tal manera que cuando la giremos no tengamos ningún problema las brasas todavía les falta un poquito entonces las vamos a dejar ahí que sigan tomando vuelo y nos vamos a la última parte de la preparación el alistamiento del pollo para meterlo al asado este paso no tiene ningún problema no tiene ciencia solamente es ponerlo en la jaula para eso le retiramos la espalda y dislocamos las alas para que adopte esta posición que sea más fácil que quede más abierto para que la temperatura llegue a todas las partes del pollo y tengamos una cocción más uniformes el seguro es a prueba de bobos súper sencillo súper fácil intuitivo y listo tenemos el pollo listo en nuestra jaula para mandarlo directo al asador donde la preparación créamelas va a ser de la forma más sencilla esto es uno de los pollos más fáciles que he hecho hasta el momento y quedó delicioso vamos a ver el resultado final pongo los huesos hacia las brasas a una temperatura donde la piel como tengo guantes no voy a tener una medida exacta entonces sobre el brazo sobre el antebrazo perdón una temperatura donde soporte unos 12 segundos ahí estamos más que bien durante unas dos horas y qué va a pasar ahora los jugos van a caer sobre las brasas las brasas van a generar humo ese humo le va a pegar a la proteína lo que hace que se intensifique su sabor si se acaban las brasas aparte recomendable aparte hacer un poquito más de carbón más de brasas y luego le vamos metiendo ahí como para que la temperatura se mantenga estable después de dos horas le damos la vuelta al pollo y ahí sí lo vamos a dejar por menos tiempo porque ya prácticamente el pollo está listo si se trata de darle un doradito más parejo más bacano por todo el pollo y lo que les comentaba igualmente vuelven a caer los jugos sube humo e intensifica sabor puntos importantes para saber si un pollo quedó bien bacano bien chimba en su preparación primero doradito si en su corteza segundo jugosidad claramente sin que esté crudo con eso a simple vista ya podemos identificar si el pollo quedó bien si si tienes un termómetro sería lo ideal voy a simplemente verificar temperatura interna ojalá sobre los 75 grados centígrados internos puntos de medida en las pechugas o los muslos con eso ya te vas a la fija pero ahorita lo estamos haciendo simplemente a vista siendo recursivos y usando las cosas que uno normalmente las tiene tiradas por ahí no necesariamente necesitas la jaula que yo les mostré puedes incluso empalarlo girarlo sobre las brasas no hay que ser experto para porcionar el pollo aunque seguramente hay una forma correcta yo lo hago de esta manera chambona me dejo guiar por mi intuición me hubiese gustado que quedara más jugoso sí pero considero que con los recursos que tenemos a mano como lo hicimos ahorita sin termómetros sin nada si no fue más que perfecto el olor uy el olor está está bello bello mi gente sí y la terneza ni se digan hasta que esto se me otra vez se me está aguando la boca un placer como siempre compartir con ustedes mi gente que chimba que bacano espero que les haya gustado este vídeo nos vemos en una próxima ocasión